Y aquí del centro de Zacatecas capital, que bonita es Zacatecas, mi raza. Y le vamos a mostrarles este lado. Hay curascas, hay curascas, edificios, carros, está el tránsito a todo lo que da ahorita hasta ahora. Miren mi raza, la torre desde aquí abajo es mucho más gigante. Desde allá se ve chiquita, pero desde aquí abajo es como si fuera una fuente gigante. La fuente de los deseos del centro de Zacatecas. Miren, vamos a hacer un paneo para arriba. De todo se ve aquí en nuestra Zacatecas. Amigos, estamos en el centro. Trae cantantes. Puro talento de la calle, mi raza. Que a veces es el que menos se apoya, ¿verdad? Vamos aquí caminando. A ver si podemos mostrarles poquito aquí entre los puestos, la gente. Este es el centro de Zacatecas, amigos. Servidor por aquí, Cris Flores. Vivió mucho tiempo por aquí en Zacatecas. Y ahorita tomamos una ruta hacia el centro, desde Ciudad Gobierno y ya no nos acordábamos qué ruta venía para acá. Miren ustedes, mi raza, qué bonito está el comercio. Todo un poco. La gente. Estamos por aquí en Zacatecas, capital. Saludos a toda la gente bonita de nuestra Zacatecas. Un servidor pues viene desde Jiménez del Teo, mi raza. Pero somos de este bonito estado. Bonita gente. Bonita gente. Gente bonita, cambiadora, día a día. Por ahí estamos dulces. Gracias. Adiós. Bien, mi raza. Aquí estamos en Zacatecas, capital. Nos tomamos por ahí, gente de Jiménez. Saludos. Se vienen a estudiar por aquí, las muchachas y muchachos, por allá de Jiménez del Teo. Para buscar un mejor futuro. De raza. Mejores oportunidades de empleo. Aunque es difícil. Actualmente a los jóvenes se les da poca oportunidad de crecer, de trabajar, de que se contraten. Que porque requieren experiencia, pero ¿cómo van a tener experiencia si no les dan la oportunidad de obtenerla, de trabajar? Aquí vamos ya, aproximándonos al centro. Al mero centro, a la placita central de Zacatecas. Miren, mi raza, qué belleza. El día de hoy, nos vinimos a hacer una diligencia, amigos. Lamentablemente no pudimos realizarla. Y bueno, pues, como dice la canción, ya ni llorar es bueno. Y decidí mostrarles un poquito lo que es nuestro Zacatecas capital. Miren, ahí ya está la placita central. La pueden observar ustedes, bonita. Con un ángel blanco, blanco. Miren, mi raza. Yes. Muchos lugares para comprar, venir de shopping. Algo bonito, cultural. Muchos lugares para comer. Y de todo, hay aquí nuestro lindo y hermoso estado de Zacatecas. Zacatecas capital. Ahí está la placita. Esa. Eso se ve. Vuelta a Cuba, no hay lugar. ¡Gordes! ¡Gordes! al ratito hacemos unas tomas de unas fotografías para que ustedes puedan apreciarlo por ahí en nuestra página de Facebook Cris Flores Con K y en nuestra página de YouTube Cris Flores Con K síganos, suscríbanos, salúdenos, vean, comenten desde donde nos ven y vamos a seguir aquí un ratito de rastro ¡Vámonos! 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 Amén. Amén. Amén.